No me alcanza el tiempo para amarte tanto Para darte todo lo que estoy pensando No quiero perderme ni un minuto tuyo Y si estoy contigo que se acabe el mundo Y así ilusionada, loca por ti, viva Enamorada, enamorada de ti Estoy totalmente enamorada Enamorada de ti Y me pasan cosas con solo mirarte Corre por mi cuerpo las ganas de amarte Y te siento mío y me siento tuya Me lleva tu amor hacia la locura Y así ilusionada, loca por ti, viva Enamorada, enamorada de ti Estoy totalmente enamorada, enamorada de ti De ti, ilusionada por ti Por ti, enamorada de ti De ti, ilusionada por ti Enamorada de ti De ti Enamorada, enamorada de ti Enamorada, enamorada de ti